En el video anterior le mostramos lo que fue nuestra visita por la montaña y el pueblo de Montserrat. Hoy nos vamos de Bajada hasta Manresa a conocer juntos algunas comidas catalanas tradicionales en las festividades de la Castañada y Todos los Santos. ¿Qué tal esta Bajada? Gozada, estuvo muy divertida. Acabamos de almorzar y ahora nos quedan 15 kilómetros para llegar a Manresa que nos está esperando un buen shower. Y lo que tenemos que hacer ahora es cruzar un buen túnel, como 500 metros de túnel. Vamos a arrimarnos a ver qué tal y vamos a tratar de cruzarlo andando. Los ciclistas están permitidos, ya prendimos las luces, así que vamos a meterles. No hay banquina pero está, es corto el túnel al final, se ve allá la final salida. Todos los carburos nos retiramos ahí, todos los pozos de quemado. Todo un éxito la pasada por el túnel. Lo único es que casi nos iniciamos. Pero no me fue bien. y 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 bien llegamos compartimos charlas y una cena deliciosa con marc y bego y al día siguiente nos invitaron a ver cómo preparaba los panel jets un dulce tradicional de esta época hecho a base de papa y harina de almendras que bien de dulce de membrillo de dulce de membrillo y aquí los ponemos con la plata ya qué, aneo posando? sí, ahora estamos decorando este hecho ah, d'acord, va, decoreu los bencholos, eh uy, pero que producción acá vosotros un pinyo, bueno, que los pinyons valen 10 euros cada uno no sé, esto no son carísimos los pinyons, eh nosotros, la mamá dijo y y y aprovechando el día lindo, antes del almuerzo hubo tiempo para dar un paseo y conocer la zona compartiendo experiencias y miles de anécdotas y 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 entonces si os queda esto va mejor porque entonces esto es la vela y haces dos talls porque aquí tengo tres tres de esto entonces cuando de esto pones un que queda esto así que bien y luego aquí pues eso también que hay dentro del barquito me encanta precioso y Se ha quedado aquí, por favor. Yo aguantaba, aguantan muy. Todo pronto. Todo pronto. Nos vamos de Manresa, rumbo a San Pera de Toreyo, que esperamos llegar mañana. Tenemos unos 80 y algo de kilómetros. Donde nos vamos a encontrar de vuelta con... Dani. Así que, a meterle. Música Estamos de Manresa, después de habernos quedado dos noches en casa de Marc, que nos recibió de Warm Showers. Pasamos súper lindo. La comunidad Warm Showers lo que tiene de divino es que te acerca a la gente que es ahí del país que estás visitando. A sus costumbres, a la familia, a todo. Y bueno, estuvimos cocinando, compartiendo muchas cosas ricas de la cultura y la tradición catalana. Que no teníamos idea, aprendiendo palabras. Muy, muy lindo. Así que, mil gracias Marc y a toda la familia que nos recibió. Y bueno, ahora hay que seguir camino. Seguimos por Cataluña. Vamos rumbo a los Pirineos. Y vamos a pasar por el Parque Natural de La Garrocha. Este Parque Natural de La Garrocha es un parque de volcanes. Hay varios volcanes. Todos están inactivos, pero paisajísticamente dicen que es tremendo. Y en esta época del año estamos en otoño. Es muy lindo por los colores, porque todos los árboles están entre verdes, naranjas y amarillos. Y se ponen muy, muy bonitos. Para más allá. ¡Vamos a la larga! Y se ponen muy bonitos. Y se ponen muy bonitos. Ahora sí, ya estamos prontos, todo limpio Estamos por preparar algo para cenar Y nada, lo bueno que tiene España por ahora que no hemos dado cuenta Que hay un montón de lugares para hacer acampada libre En España está prohibida la acampada libre Pero hay como ahí matices en que es acampada libre Que es pernoctar, que son muchas cosas Y me parece que más allá de esa previsión Lo importante es hacerlo a conciencia De elegir bien el lugar No dejar que, o sea, mostrarte que te vea todo el mundo Tratar de armar ya en la tardecita Y salir temprano Dejar el lugar limpio Pero eso no es necesario ni decir Y con esas cosas, con esos cuidados Yo creo que se lleva muy bien Y está bueno ser vivo Sí, es divertido Divertido despertarte de noche con una araña en la oreja Pero no, a mí me pasó el otro día La otra vez que hicimos viva cuando estábamos en el Mediterráneo Que de repente me despertaba así de noche Y abrís los ojos así para arriba Y ves tipo el cielo y las estrellas así tipo re loco Es un viaje eso Estás al lado Está muy bueno Al lado ¡Gracias! ¡Gracias!